Ahora solo preparo la carne así. Aprendí esto en un restaurante famoso. Comienza agregando un filete grande de carne de res. Mi filete pesa aproximadamente un kilo. Luego, añade 600 mililitros de Coca-Cola regando toda la carne. Después, añade 150 gramos de judías verdes. 4 cucharadas de ketchup 4 cucharadas de salsa de soya y 2 cucharadas de azúcar moreno. Ahora, añade 12 papas pequeñas. Por encima de todo, añade 200 gramos de mermelada de pimiento. Añade 2 cucharadas de cebolla en polvo. 2 cucharadas de hojuelas de cebolla. Y mezcla todo muy bien para integrar el condimento en la carne y las papas. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, lleva al horno precalentado a 180 grados Celsius y deja asar por 50 minutos. Pero ojo, este tiempo puede variar según la potencia de tu horno. ¿Ya tienes nuestra app Aquella Receta? Ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store, busca Aquella Receta y descárgala. Este es el punto ideal. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. 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 ¡Gracias!